El municipio de Timbío fue sede de la quinta feria y concurso de cafés especiales, donde productores de varios municipios caucanos dieron a conocer sus productos a base del café. Muy contentos por la organización del evento, por parte de la institución de la Federación Nacional de Cafeteros, porque incentiva a los caficultores a seguir adelante, a creer en un ingreso justo por los cafés y con la expectativa en alto de que podamos representar muy bien nuestra finca, nuestra región y nuestra familia. En esta ocasión el concurso determinó dos categorías para elegir a los mejores cafés, pero además encontramos productores como la señora Victoria Cabrera Hernández, productora del municipio de Sotará, quien también le aporta al desarrollo a través de este producto. Como estamos representando una organización del municipio de Sotará, somos productoras de café, trabajamos con el tema de la transformación, el café y sus derivados, arequipe, galletas, trufas, la pulpa del café, cocadas, en fin. Sí, estamos siendo apoyadas por el comité departamental, por el SENA, por la administración. Estamos buscando buscar nuevas iniciativas empresariales, darle valor agregado al producto y trabajar siempre en pro de una mejor calidad del café. Somos uno de los finalistas del proceso de selección del café y estamos acá representando el proceso del café, pues como me comentaban, es un poquito extenso, debemos centrar nomás que todo en el tema de la recolecta de café, el tema de el pelar del café, el tema también de la fermentación como es común. Tenemos aproximadamente unas cinco hectáreas en café y todas son variedad, variedad, el caturra y el variedad casilla, que es la que recolecta que se salió de este evento. Este evento contó con la dirección de la Federación Nacional de Cafeteros en apoyo del Comité Departamental, donde comunidad extranjera también hicieron parte de estas actividades en el Cauca. En Timbío, Yamir Mosquera, Novedades Noticias.